hola bueno primero disculpas por mi voz estoy un poco difónico así que vamos a intentar por ahí voy a parar y voy a tomar un poco de agua si ven que se corta la voz bueno presentarme un poco mi nombre es tony abdala soy emprendedor hace ocho años seis años que me y cuesto full life toda mi vida la dedico a emprender dos emprendimientos agro tecnológico este el segundo donde estoy trabajando y antes de comenzar este emprendimiento mi formación estaba sobre los sistemas embebidos y el área de telecomunicaciones y a python lo usaba sobre todo para hacer scripts y elevar datos y levantar cosas no no era no era mi fuerte en código lo que hacía en python generalmente lo que hacía era programada o en c++ o en c muchos años traje programando c soy padre de dos chicas a lo que los extraño mucho en este momento un disclaimer está para que sepan qué es lo que se van a encontrar en esta charla primero contarles que es para equipos chicos está para mercado de nichos cuando le voy a hablar de cómo formamos esta startup está es son mercados muy pequeños nosotros en la startup está no tenemos problemas de escalabilidad de chicos de microservicios de todo eso porque nunca vamos a tener una gran gran cantidad de clientes estamos como en un llango medio de clientes y no sé si ocupamos todo el mundo con nuestros servicios vamos a tener 10.000 clientes a todo el mundo de servicio nuestro va a tener el 10.500 esto hace que cada cliente tenga un alto se venía ya me un perfecto este es un concepto que finió paul graham que es un emprendedor de eeuu el fundador de y combinator qué quiere decir esto llamen es un fideo con una sopa de fideos con que se hace en japón de distintas maneras que es muy muy copado en japón pero en eeuu generalmente llamen mucho lo conocen como una capsulita de plástico que se mete un minuto en microondas y es como una sopa con un fideo muy muy barato entonces lo que quiere decir es hacer una startup que en un tiempo lo suficientemente rápido el resto del equipo de los fundadores pueda comer ya que no sea dependiente de otras cosas que se puede dedicar por completo a la empresa y que pueda comer que pueda vivir de esa startup ese es el concepto más importante para nosotros estamos enfocados a data science en la empresa hacemos data science que lo ofrecemos como un servicio final al productor que no nos llega a ver que es data science no voy a hablar sobre eso en profundidad no vamos a tocar en profundidad ninguna tecnología creo que lo explicó en el último en el último disclaimer no voy a hablar de mi startup no voy a venir a vender mi startup ni explicarles qué hizo porque hice sino contarle un poco de en qué momento utilizamos qué tecnología no y bueno como no me alcanzaba el tiempo cuando lo diseñé lo pensé de cierta manera y cuando intenté plasmar eso eran como 78 filminas entonces aquí un montón de conceptos y un montón de ideas que me parecieron lo importante y quedaron lo más importante así que voy a intentar que dure máximo 20 minutos para que usted me puedan hacer todas las preguntas de cosas que seguramente no puede contar qué es línea start up de ahí viene el título línea start up es una metodología de trabajo de startups que fundó este chico se llama eric reyes es un libro que se llama de línea start up el libro está muy bueno te abre la cabeza es muy interesante pero la verdad no sacas como nada muy concreto de cómo actuar sobre ese libro más que cómo cómo pensar no y lo siguiente que sí que sigue ese libro se llama shannon lean es una implementación de esta metodología que la ponen pasos muy concretos está que lo dividen en cuatro pasos grandes y hay un montón de cosas en el medio pero es súper simple los transformen interviews lo transforma en un en un flujo de trabajo no dice che conocer el problema y pensar una solución validar la solución e implementar la final aquí pongo estas dos personas que son totalmente contrapuestas para mostrar un concepto súper importante por una startup el foco está el foco es qué es lo que vas a hacer tan porque cuando vos empezás a abrir la cancha de que vas a hacer mil cosas y perdés tu foco está no vas a lograr tener la profundidad que te hace falta para una startup está y los pongo los dos porque los dos siendo tan diferente como se están estar maya tips jobs los dos tenían un foco muy grande sobre lo que hacían no definir que un mvp es un mínimo producto viable está lograr un mvp es algo muy importante para un startup es el primer paso que tenés que dar y lo que vamos a ir contando es como emprendedores tecnológicos empezamos a mezclar esto con un proceso de diseño de software no como como todo esto que suena como bueno si está buenísimo pero como lo lleva al ingeniero de software como lo implementar y qué es lo que haces en cada una de las etapas es más o menos lo que tenemos resumir en esta charla un ejemplo este fue nuestro primer mvp está hicimos todos los intervios hicimos todo el inter start up generamos todo el conocimiento que nos hacía encontramos el problema y teníamos que ofrecerle al cliente un producto súper rápido está entonces era un llango con planillas con un montón de scripts y ingenieros agrónomos y equipos bajándose imágenes satelitales procesándolas a mano y tablet y tablas de excel levantando clima levantando datos campos yendo al campo todos los días relevando datos tenemos un cliente está nuestro mvp era por un cliente y esto se tenía que hacer de una manera muy rápida está porque en el campo cuando llega a cierta etapa en nuestro caso llega a cierta etapa y te pasas de esa etapa ya no puedes proveer el servicio así si pasas x cantidad de tiempo ya lo que hagas de tu servicio no tiene sentido entonces estaba muy ajustado en el tiempo para eso uno una de las primeras cosas no nos sentamos a diseñar el uex de la experiencia servicio y cuando nos sentamos a diseñar el uex en un papel y un lápiz fuimos nos compramos un template busquen o sea es algo que muchos van a decir si es normal hay muchas personas que se van a poner a tocar acomodar limpiar y llevar un css no para un mvp está no su propio widget su todo ese trabajo de diseño véanlo para más adelante para un mvp con lo que usted puede comprar un template busque los colores lo que le haga falta y póngalo a funcionar está hay ser muy económico para levantar esto no pero soy mi startup que estoy armando tengo un de bob señor nivel 14 de amazon bueno listo usa amazon pero si no lo tenés está estos servers súper baratos por cinco dólares te puede levantar una máquina virtual digital oja linux y son linux súper simples así levantaste una vez un server lo va a poder hacer en cinco minutos vayan por lo simple y seguramente van a conseguir gratis un par de meses de esto métrica del cliente shango lo que tiene mágico que tiene miles de plugin usamos un plugin llama shango tracking 2 que es un plugin súper simple que traje un par de métricas está pero eran más que suficiente esa métrica cuál eran los chicos que hacía el cliente y con eso ya podemos definir qué botones usaba y cuando usaba cuánto tiempo estaba pusimos google analytics que es poner la línea de google analytics o sea que no no te da nada te da un poco de dónde entra la gente y por qué se dio pero para un cliente la verdad la información que nos daba era nada y no nos pusimos a hacer google analytics en profundidad sobre eso porque la verdad que para un cliente con lo que ya no entregaba era más que suficiente bueno está el mvp está aprobado el cliente estaba contento había más gente que quiere usar a mí me cuenta los pokemon dije que está muy bueno empezar a mostrar la analogía de tu startup como si fuera un pokemon está evolucionó está tenés que empezar a brindar el servicio y ya no podés tener un ingeniero agrónomo todo el día en el campo relevando los datos ya no podés tener gente levantando de clima vos tres horas sobre un idae de imágenes satelitales procesando las imágenes tuvimos que contratar un par de expertos freelancer sobre el área física de imágenes sobre el área de clima sobre todo conceptualmente no porque nosotros usamos un par de herramientas que estaban por ahí pero que no entendíamos tanto cómo funcionaban sino cómo nos entregaban los datos finales entonces estas personas que trabajan específicamente sobre la física o la química del problema nos nos entregaron no nos entregaron las fórmulas el cómo era la mejor forma de hacer las cosas cuáles eran los lugares que eran absolutamente correctos está dentro de la gestión de calidad software si alguno ha estudiado va a encontrar que muchas desaparece el experto está busquen un experto en su área si usted no tienen uno dentro de su empresa que sea súper experto en área consulten está en mi caso en una startup de agro es muy importante la calidad de datos está porque van a encontrar seguramente en estar con el flow como calcular una imagen satelital en tres líneas y código se puede llegar un gran problema si esa imagen no está procesada limpiada lista y todo lo demás comenzamos a escrapear los datos levantamos server específicos para eso y armamos una app de android muy simple se le voy a contar cómo bueno esto es lo que quedó toda la parte cálculo final quedaba sobre junto con el front con el Django un un server con un scraper para beautiful soul request nada scrappy los scraper inicial era muy simple está beautiful soul un Django y request les alcanza para hacer todo lo que se imaginen y después empezamos a procesar imágenes satelitales y usamos las tecnologías que eran más amigables en cuanto al buen cálculo no al cuanto a las funciones que tenían incluidas de cálculo eran buenas no aseguraban que si calculamos una imagen satelital ese sistema la iba a procesar y limpiar antes de entregar la final y antes de procesar los datos no sé si alguien conoce córdoba córdoba es algo bastante feo que si alguien quiere ponerse a hacer algo una app y todo lo demás va a sufrir mucho pero si ustedes trabajan sobre su Django y su Django lo hace en mobile y van a tener 5 users o 4 users tranquilamente en Córdoba ponen una línea de código que es su URL compilan y tienen su app no es una app que van a poder poner a 10.000 clientes no es una app super rápida pero en un día de trabajo van a tener una app subida a Android fíjense el concepto este de Lean que llama ajustarse y pensar es como yo con el mínimo esfuerzo logro impactar en el cliente y por ahí se entiende mínimo esfuerzo como no lo estás haciendo o sos muy vago o no lo estás haciendo con la suficiente energía no, no la tenés, no tenés el tiempo porque tenés que hacer un millón de cosas mientras vos estás creando la empresa entonces tenés que empezar a ajustar cada uno de los parámetros que vas a tener para Python es tan buenísimo todo esto para procesar imágenes satelitales traen un montón de script finalizado, GRASS trae cálculos de lo que ustedes se imaginen hechos y con los pasos QGIS es un IDE pero también tiene una parte en donde puedes procesar las imágenes y todo lo demás por scripts y tenés GEDAL que es como el núcleo base de todo lo que es el procesamiento esto te permite tener un dato muy bueno pero es lo más antipaytónico que existe en el universo y es lo más anti performante que existe pero para cuatro personas un server en Linux con 4 gigas era suficiente fíjense que el área que podíamos descargar y procesar era muy chica en comparación por ejemplo de lo que hacemos hoy validando cuantitativamente empezó la expansión de usuarios y lo que hacíamos era íbamos a entrevistar cada uno de los usuarios y creábamos entrevistas que no aparecían entrevistas eran charlas y en una de las charlas había una persona que estaba escribiendo y la otra persona estaba intentando preguntarle algo de una manera que no suene a una pregunta de un interview y poder lograr entender que cada una de las features que colocamos ahí a él le interesaban o no y le preguntamos que es lo que veía y que él usaba las features que él nunca veía o sea las features que el cliente no sabía que existían y se repetían las volábamos ¿qué quiere decir eso? si la usabilidad que vos hiciste es lo suficiente buena y la necesidad está el cliente la va a usar y ahí viene esto los tecnólogos tenemos un problema de generar features de generar features continuamente para mejorar nuestro dispositivo y de cosas que creemos que el cliente quiere tener esto es muy muy bueno porque dice che nos sentamos a discutir sobre qué es lo que necesita un cliente y tenemos un cohete zarpado que tiene un millón de cosas trabajamos como locos y al final conseguimos uno súper simple que no tiene esas millones de cosas que hicimos y al final cuando llegamos el único que quería una bici con una rampa para sentir que estaba saltando porque además era lo que podía pagar y era lo que estaba dispuesto ¿y dónde está mi ingeniero de software? el proceso es absolutamente duro entonces empiezan a romper un montón de cosas yo daba ingeniero de software era profe de ingeniero de software y le enseñaba a mis alumnos un montón de cosas que cuando yo intentaba hacerla en mi día a día mientras estaba en el campo en la camioneta con la computadora y además freelanciaba los sábados y domingos para poder comer porque todavía no me daba lo suficiente dinero cuando me decían bueno, pará, tu Burdon Char de Agile ¿cómo va? no tengo la más remota idea Agile así implementado para pequeños equipos empieza a generar complejidades y en estos entornos también empieza a generar complejidades pero tenés que tener orden entonces tenés que empezar a decir yo tengo que tener algún tipo de orden si vos te propones hacer muchas cosas y no haces ninguna o te saturan vas a tener un problema no podíamos testear todo entonces empezamos a testear el modelo todo lo que era modelo de datos tenía test sí o sí tenía test el resto no había un solo test pero ¿por qué? porque nuestro cliente lo más importante que quería era el dato código simple sobre todo sale a explicar uno en un segundo qué significa eso funcionalidad versus estabilidad funcionalidades versus estabilidad cada feature que a usted se le ocurra agregar y no estén seguro que esa feature vaya a impactar en el cliente y ustedes no tengan el tiempo para testearla implementarla de la mejor manera puede afectar la estabilidad de su sistema porque no tienen la fuerza de trabajo para solucionarla entonces piensen que cada feature y cada esfuerzo que van a hacer tiene que ser muy enfocado ¿a qué me refiero con código simple? no voy a entrar en discusión de function base view contra class base view no porque para mí yo miro esos dos códigos y class base view para mí es más claro pero ¿qué pasa? cuando vos estás en un equipo decís che, tengo que insertar a alguien en el equipo el equipo tiene que empezar a crecer pasado mañana necesito a alguien te dicen che, mirá que hay un chico que es dev es junior programa en Django hace un año bueno, no es señor junior ¿sabes class base view? no no, yo programo en... bueno ese tipo de cosas cuando usted van a hacer códigos muy complejos les empieza a jugar en contra porque usted tiene que empezar a sumar gente y capaz que en ese momento no tengan el dinero para sumar un señor ¿está? entonces si a usted no les cuesta hacer código simple ¿está? empiecen a pensarlo así hoy uno de nuestros engine tiene el 99,9% de class base view ¿está? no tienen nada que no sea un class base view ¿está? pero cuando comenzamos empezamos a pensar eso y dijimos che, vamos con las views porque a la persona que sumemos si nosotros no llegamos un señor Django va a ser muy complejo que pueda resolver esto bueno si allá y no un trello un trello tan simple como un to do un in progress y un DOM en el medio empezamos a mejorar la infraestructura empezamos a conocer GIFlow GIFlow genera un montón de branch te acomoda todo lo que es la integración continua hace una cosa increíble que lo único que tiene no tenés que codear nada no tenés que hacer nada tenés que ser ordenado con tu branch y bueno y mezclamos trello flow trello infra y y y branch entonces todo lo que era staging estaba en el branch develop todo lo que era producción estaba en el branch master y todo se movía en el trello según donde estén los branch y esto funcionaba ¿está? y no era agile y no teníamos daily y no teníamos métricas y un millón de cosas pero bueno funcionaba había que volver a evolucionar y era un momento de donde había que preguntar che ¿cuál es nuestro core? ¿qué es lo que estamos haciendo? nosotros dijimos no vamos a hacer data science empezamos a buscar consultoras freelancer no nos fue también en un principio hasta que encontramos a la gente con la que podíamos trabajar y en esa gente que encontramos decidimos que todo lo que era infra todo lo que era from y aplicaciones lo íbamos a sacar de la empresa ¿está? ¿por qué? porque en un momento entendimos que si incluíamos una persona de app nosotros no teníamos la suficiente cantidad de tareas para darle a esa persona o de infraestructura para que esa persona haga eso entonces teníamos que buscar un experto de apps señor que resuelva algo que después nosotros lo íbamos a poner a codear en python ¿está? porque cuando a nosotros ya se nos acabe la feature se nos acabe la infra y todo lo demás por el tamaño que tiene la empresa le íbamos a poner a hacer otra cosa entonces en ese momento dijimos bueno, esto es outsourcing y todo lo que se parezca a eso se transforma en outsourcing pasamos a cloud, a amazon todo apires con autenticación empezamos a usar storage de cloud Django es increíble tiene un plugin que se llama Django storage en un momento teníamos datos en dos cloud distintos y lo único que teníamos que decirle Django storage este tipo de datos es esto este tipo de datos es esto y guardaba en dos storage Django es súper simple y los plugins lo van a ayudar muchísimo terminamos desarrollando una app en Angular y en Ionic porque fue lo que nos ofreció la consultora y era la más seria con la que trabajábamos pasamos todo a Django Jazz ¿está? sacamos los front entonces a sacarlo front Django por sí solo ya así solo no tenía mucho sentido ¿por qué no usamos Flash en su versión de Jazz? porque sabíamos usar Django no voy a entrar en discusión de que es mejor que no sabíamos usar Django no era más simple Django Refrain todo lo que es imágenes satelitales hay librerías pythonicas increíbles pasamos de procesar las cosas en 30 minutos a 30 segundos ¿está? y el código es hermoso es súper pythonico no tenés que hacer magia para que funcione ¿está? y esto ya se puede subir al cloud y se puede lanzar instancia para procesar cada una de las cosas y todo lo demás bueno como le dice apps en Ionic y ahora mi ingenio en software y bueno el equipo creció usamos Scrum empezamos a usar Tyga que es un administrador para Scrum muy completo tiene un millón de datos empezamos a ningún pull request es aceptado si no hacemos los test tenemos una persona que controla eso a muerte y si vamos a una reunión y dice no subiste los test ¿me entendés? y a ese punto lo estamos haciendo hoy métrica de funcionamiento no nos podemos hacer nada visual dashboard tienen grafana tienen clip folio tienen un montón hacemos las APIs de todas las métricas que nos interesan el funcionamiento lo en Shine cuando terminaron y todo lo demás y lo tiramos un dashboard integración continua si bien siempre tuvimos integración creo que del día 1 que hicimos los test empezamos a trabajar en un millón de cosas y por último nos dimos cuenta que nos terminamos transformando en espartanos las features cada una de nuestras features tiene que ser perfecta buenísima una lanza que funcione bien un escudo que funcione bien y un casco que funcione bien y con eso vamos avanzando seguramente las features van avanzando la empresa va avanzando va creciendo te va obligando a hacer otras cosas distintas pero tenés que por ahí salir de la mega empresa donde vos estabas trabajando en donde tenían un millón de prácticas y cosas que estaban buenas y no las puedes hacer porque realmente no te da el tiempo y tampoco tenés el equipo para hacerlo ¿está? preguntas ¿cómo haces la transformación de esto a un equipo de desarrollo más grande? porque te acostumbras a trabajar de cierta forma y después tenés que crecer el equipo te va llevando o sea vos vas sumando gente y el Trello en ese mismo momento es un caos y decís no puedo usar más Trello y no pueden escribir así o sea esto no sé si es una tarea es un historio usuario no entiendo qué pasó la entropía del sistema te va diciendo che bueno todo allá hay ¿está? y entrenás el equipo y trabajás sobre el equipo y decís bueno ahora trabajamos todos con esto y seguramente es capaz que si en 3 años somos 20 usemos Shira ¿me entendés? para manejar toda la escala del equipo y todo lo demás ¿está? pero capaz que vos empezás y son dos y querés usar Shira y vas a estar media hora para cargar una tarea ¿me entendés? esa es la problemática bueno ¿cómo fue la experiencia con el equipo cuando empezaron a implementar Scrum? la verdad que como le decía que se va dando el equipo se empieza a relajar más con Scrum empieza a trabajar mejor empieza a cargar mejor las cosas o sea cuando llega un punto en donde lo que estaba haciendo antes es caótico y no escala y no tiene sentido y pasas a esta nueva metodología y empiezan a traquear las tareas empiezan a llevar todo ¿por qué? porque es un descanso ¿está? cuando vos ya o sea tenés todas esas necesidades ¿está? y querés llevar las métricas y querés ver que lo que está haciendo en un sprint está bien y todo lo demás o sea ya como el equipo dice che estamos metiendo demasiada historia usuario ¿me entendés? no nos están dando los puntos no nos están dando ciertas cosas ¿me entendés? eso ya empiezan a hacer y el equipo solo va generando esa cultura ¿cómo se manejó el equipo fundador respecto de las demás cosas que pasan en una startup fuera de lo tecnológico respecto de no sé la necesidad de funding de la parte comercial de la parte técnica o sea tenían divisiones entre los distintos founders ¿cómo? al principio éramos tres y hacíamos todo yo salía a vender y me había leído 20 manuales del INTA entonces salía a vender y tenía que hablar como un agrónomo y usar los términos un agrónomo y tenía que estar en el campo y tenía que mirar si en qué estado fenológico estaba la planta y tenía que aprender a hacer un millón de cosas y todo el equipo el agrónomo tenía cero idea de tecnología ahora le digo che ¿cómo era esto en el celular? me dice mira o sea ahora la descoce con tecnología excel sabe tirar un par de scripts entiende un montón de cosas pero en ese proceso todos hacíamos todo lo que podíamos después las obligaciones o sea yo estuve un año codiendo solo o sea éramos dos personas que codíamos y cuando empezó el founding y todo lo demás dijimos che bueno hacete cargo vos de eso yo estuve un año codiendo solo y codiaba 10 horas por día 12 horas por día y después empezaba a sumar gente y a trabajar pero como que las separaciones yo tuve otras startups en donde el día uno pusimos todas las separaciones entonces ¿qué pasaba después? no entendíamos qué pasaba yo estaba luchando con mis embebidos y decía no esto es lo mejor del mundo mira gasta un K de memoria porque está todo optimizado en C y uso tablas variables con funciones y bla 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 y el otro me decía sí pero al cliente no le interesa eso y yo le decía en embebido estoy haciendo lo mejor que se puede entonces me desconectaba y cuando vos te desconectas de tu equipo no sabes realmente estas las features y todo lo más que te hacen falta se te pierden bueno preguntas lo que quieran después gracias no 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 no